Cuando oyeron Zambalá y Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalá y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalá envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensaban en revelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Venimos, vine luego a casa de Semaías, hijo de Deleía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo, ¿ha de huir? ¿Quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Versículo 14 Acuérdate Dios mío de Tobías y de Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. Todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Así mismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá, a Tobías. El liderazgo, fíjese. El liderazgo, le estaba mandando al enemigo. Y los de Tobías, venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí, las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Pasemos al capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocada a las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani, y a Ananias, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había cosas reedificadas. Para ser renovados, amados hermanos, debemos perseverar, en primer lugar, en la oración, y en segundo lugar, en la obediencia, a fin de poder vencer a la oposición, que muchas veces va a querer paralizarnos, atemorizándonos, es una manera, y con desánimo. Es la otra manera en la que hemos visto aquí específicamente. Va a querer desanimarte, y te van a hacer tener temor. Para algunos, de repente que les digan algunas cosas, lo van a desanimar. Para otros, de repente, no, no se desaniman tan fácilmente, entonces le van a tratar de inducir al temor. O a otros, las dos cosas les pueden afectar. Ahora, quisiera definir, ¿qué cosa es oposición? Oposición, se entiende que es toda obra del enemigo que intenta detener la finalización de los planes de Dios en nuestras vidas. Dijo, intenta, no digo lo detiene. Oposición es toda obra del enemigo que intenta detener la finalización de los planes de Dios en nuestras vidas. Y eso ya, con esa definición, ya puedes tú ir pensando, reflexionando, diciendo, ah, ¿qué cosas me está deteniendo? ¿Qué situaciones o qué circunstancias o qué personas son las que me están deteniendo? Ahora, pueden ser de dos tipos. Uno, van a hacer ataques directos en primer lugar. Por ejemplo, la persecución religiosa. O de repente, la familia misma, cuando saben que estás comenzando a asistir, ya tienes un tiempo dentro de la iglesia cristiana, comienzan a excluirte de sus reuniones sociales. Comienzan, ah, y comienzan, no, todas esas situaciones, eso es directo. Pero también la persecución política, cuando sacan leyes en contra, por ejemplo, de que nosotros podamos servir a Dios, adorar a Dios, proclamar el Evangelio. Leyes antibíblicas que se dan al por mayor. Esta semana, vimos como los diputados estatales votaron para pro la vida. Pero no se alegra mucho, tenemos que orar para que eso pueda hacerse una realidad, porque va a haber una apelación. Porque hay un grupo muy fuerte de mujeres que dicen, ellas, que con su cuerpo hacen lo que bien les viene. Y no es cierto. Hay gente que, o personas que entienden, según ellos, para su propia conveniencia, de que yo, ¿por qué no voy a hacer uso de lo que está dentro de mi cuerpo? Porque me pertenece, es decir, yo decido. Cuando ya se fecunda un óvulo, ¿verdad? Ya hay vida. Y eso lo sabemos con bastante claridad. No solamente está en la Biblia, nosotros sabemos, la ciencia misma lo demuestra que hay vida. Pero siempre han tratado de manipular todas esas cosas. Pero oremos por esto, para que esas leyes no sean revertidas, sino que permanezcan. Se necesitaban 28 votos para aprobar esa ley, y se votaron por 30 votos. Ocho abstenciones, creo. No, ocho en contra y tres abstenciones. Entonces, necesitamos orar. Es importante estar al tanto de las noticias. Algunos de repente ni se enteraron. Y no saben por qué orar. Habiendo tantas razones para orar. Esa es una razón, por ejemplo. Una de las muchas que hay. Ahora, fíjense esto, hablando de esa persecución o ataque directo. Dice Mateo 13, 21. Jesús hablando sobre la parábola del sembrador, que es una de las parábolas más conocidas. Él dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Al venir, eso significa que es sí o sí. La persecución o la aflicción van a venir por causa de la palabra, por causa de estar en el Evangelio. Entonces, van a venir. Esa es una de las razones, uno de los tipos de oposición. Lo segundo tipo de oposición es los resultados de la caída que crean conflicto con nuestro crecimiento cristiano. Es el segundo tipo. Producto del pecado. ¿Qué cosa es oposición? Por ejemplo, enfermedad. No, es que yo estaba bien en la iglesia, yo serví 10 años, y mira cómo viene esta enfermedad. Entonces, ¿qué causa eso? Desánimo. Porque muchas veces estamos tan aferrados nosotros a este mundo, que nos gusta y nos deleitamos tanto en este mundo, en lugar de ver que todo esto es bueno, pero es temporal, que hay algo mejor todavía. Cuando nosotros comenzamos a comprender que hay algo mucho más glorioso, mucho más grande, y además que es eterno, que no se va a diluir como el día de hoy, las cosas pasan. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Hace poco, hubo un movimiento sísmico cerca acá a Monterrey. ¿Se escucharon? No. Bueno, se los acabo de decir. Eso está en las noticias. En el estado de Nuevo León, muy cerca, a unos 60 kilómetros de acá, la ciudad segura que teníamos acá en Monterrey, donde nunca tembló, puede temblar. Y yo sé de lo que le estoy hablando, porque yo viví en una zona donde hubo terremotos. Eso queda devastado totalmente. Y no estoy deseando que venga, yo vivo acá. Yo sé lo difícil que es, pero muchas veces nosotros vivimos agarrados de estas cosas temporales. Por eso que una enfermedad, a veces es lo que pasa, causa desánimo. Problemas en el trabajo. No. Mira, es que no sé cómo voy a ir en el trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que estoy batallando, porque ahora todos mis amigos de ahí, etcétera, etcétera. Es que cambiaron el jefe, y ahora el jefe es otra persona. Y comienza. Las preocupaciones de la vida, todo eso son oposiciones. Y allí mismo Mateo 3, en el versículo 22, ya leí el 21, el 22, hablando sobre la misma parábola, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán que se presenta en el día a día, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas, porque muchas veces cree que porque ganas más dinero, vas a ser más feliz. No, si yo tuviera una casa allá, con eso tendría. Si yo pudiera comprarme ese coche del vecino, uff, sería la persona más feliz. ¿Verdad? Comenzamos así. Y podemos preguntar a nuestras hermanas, damas, si yo me compraría ese vestido tan hermoso que vi en Palacio de Hierro, con eso lo haría. Se compran el vestido y están felices el día que lo compran. Después que le estrenan, la felicidad se fue. Son preocupaciones de la vida. Ahora que entendemos lo que significa oposición, ahora pasemos a ver el propósito de la oposición. ¿Cuál es? Es causar temor, y además es tratar de detener nuestra renovación. Mire esto en el versículo 13, se lo quiero leer en la nueva traducción, una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. El versículo 13, que ya lo leímos en la versión Reina Valera, dice esto. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podían acusarme y desacreditarme. Al igual que en el capítulo 4 de Nehemias, en este vemos los ataques de los enemigos de Dios en contra de Nehemias que se había propuesto levantar esos muros. Y en este texto nos da claramente la razón. Ellos querían en él que entrara un desánimo. Todo lo que hicieron es para que entrara un temor grande. De tal manera, si entraba el desánimo y el temor, Nehemias dijera, pues sí, la verdad, yo creo que estoy batallando demasiado, ya no es posible reconstruir esta ciudad, es demasiado grande, y comenzamos muchas veces de esa manera. Es lo que querían en Nehemias. Las palabras que se refieren a temor o desánimo las encontramos cuatro veces repetidas en este pasaje. En el versículo 9, en el versículo 13, en el 14 y en el 19. Y en el versículo 13, Nehemias nos dice directamente cuál era el propósito de Semaías. Sin embargo, ese propósito no se cumplió. ¿Por qué no se cumple ese propósito? No se cumple porque Nehemias tenía comunión con Dios. Luego vamos a ver cómo es que tenía comunión con Dios. Y entonces él entendió que lo que decía Semaías como profeta no venía de parte de Dios. No todo, a veces me dice, mire, yo escucho a tal pastor, ¿usted lo conoce? No, le digo, no lo conozco. No, si usted supiera, me dio una palabra y se lo dio por internet, pero por, bien lejos, y se lo estaba, le estaba diciendo, pero sabe que no se cumplió. Después de un tiempo me dice, ¿sabe qué? Ando aquí, estoy desanimado. Y yo le digo, ¿y la palabra que te dieron, ¿dónde está? Fíjense ustedes. ¿Dónde está esa palabra? Que lo recibiste tan emocionado. Y hay algunos que no vienen acá a las reuniones, pero están recibiendo muchas palabras por el internet. Dios no ha hecho una iglesia para proclamar por internet. Porque la comunión es unos con otros. Y donde se da es justamente en las reuniones que nosotros debemos tener. Lo que Semaías quería, no se cumplió. No se cumplió porque la obra que se había propuesto, que Dios había puesto en el corazón de Nehemias, se terminó. No, porque Nehemias perseveró y completó todo aquello que Dios le había encargado. Levantar los muros ahí en Jerusalén. Lo segundo que vemos es ese temor. El miedo a lo que el enemigo pueda hacer si nosotros continuamos con la obra en vez de temer a Dios, que es el creador de todos. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de escuchar. ¿Saben qué? Es que no me quiero meter mucho con Dios. Fíjense esto. Me quiero meter un poquito nomás. No me quiero, no me quiero meter mucho con Dios porque si no van a venir muchos problemas y van a venir muchos. Están pensando, cuando pensamos de esa manera, nuestro razonamiento, lo que estamos diciendo es que el enemigo es más poderoso que Dios. Porque no hemos sido capaces de llegar a un entendimiento claro del carácter de Dios. No hemos llegado a conocer sobre sus atributos de Dios. No hay punto de comparación. El problema, ¿sabe qué? Es que hemos sido tan influidos por Hollywood, por ejemplo, en las diferentes películas que son de acción sobre todo. Van el bien contra el mal. ¿Ha visto eso? En todas las cosas. El bien contra el mal, el bien contra el mal, el bien contra el mal. Y siempre es así. Alguien dirá, yo no veo películas. Tal vez, no lo sé. Pero siempre es así. El bien contra el mal. Cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Están comparando que el mal tiene tanto poder como el bien. ¿Cierto? Y ponen como un equilibrio entre ambos. El problema es que no es así. El problema es que el mal, ¿a quién representa? A Satanás. El bien representa a Dios. Dios es eterno. Satanás fue creado. Tiene un límite. Dios es ilimitado. Dios es infinito. Entonces, que el mal se levante, bueno, Dios dirá, si Él lo permite, así será. Pero Dios simplemente puede agarrar y dar su palabra y así desaparecer todo. Pero el problema nuevamente es que nosotros estamos tan influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos en la televisión o vemos en las películas, etcétera, etcétera. Y entonces, comenzamos a como a balancear. Yo no me meto tanto con Dios porque el mal entonces se va a levantar y me va a hacer, entonces que, ¿eres hijo de Dios o no? ¿Dónde está entonces aquella promesa que dice yo, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y entonces, ¡ay! En lugar de buscar y Señor, tu promesa dice esta y aunque yo no veo nadie, la tormenta parece que está a punto de devorarme y yo sigo confiando en ti porque tú estás conmigo. En lugar de, ¡ay! ¡no, no! ¿y ahora qué haremos? Es que fíjate que de verdad esto se sale. ¡no, no, no! Hay que confiar en Dios. ¿Dónde está la fe? Por eso, hermanos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Temor, desánimo. El desánimo es pensar que lo que nosotros estamos haciendo no vale gran cosa realmente y si no vale tanto entonces, ¿para qué continuar con esta renovación? ¿Para qué continuar? No tiene sentido para esforzarme. Lo que yo estoy comenzando a hacer de repente estoy, de repente no tengo una costumbre de orar y entonces comencé a orar pues cinco minutos y viene por ahí ¡ay! No, 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 no vale la pena y ya te desanimas y ya no oras o lees de repente comienzas leyendo tres versículos chiquitos apenas tres versículos porque leer un capítulo es mucho para leerse la Biblia en un año se necesita leer cuatro capítulos todos los días es para es la la fórmula para leerse es un promedio ¿verdad? de cuatro capítulos diarios para leerse la Biblia toda la Biblia en un año no es mucho realmente pero para algunos de repente que nunca han leído ¿verdad? ¿qué sucede? es mucho pero comienzan leyendo tres versículos y comienza la voz tres versículos no es nada ¡ay! no te hagas eres un hipócrita no sigas entonces muchas veces eso va a decir desánimo comencé mi lectura comencé mi plan de lectura y comencé mi oración cortita si es cierto y justo me enfermo ¡ah! ¿qué vale la pena leer? si ahora que quiero comenzar comienza el desánimo no, lo que tú necesitas es relajarte hermano comienza a ver la serie de Netflix que acaban de sacar y vas a ver te vas a relajar para la serie de Netflix puedes sacar una hora dos horas pero para leer a veces no podemos ¿por qué? porque muchas veces va a venir esa situación por eso nosotros tenemos que tener cuidado hermanos vemos en este pasaje que ninguna de las tramas eran realmente lo que querían ser la reunión que estaban convocando para que fuera Nehemias no tenía que darse obligatoriamente las cartas por ejemplo con los chismes que le iban a mandar a Atarjerges que era el rey que había enviado a Nehemias a reconstruir Jerusalén ustedes recordarán eso lo vimos en la primera parte entonces las cartas nunca llegaron a Atarjerges no iban a matar a Nehemias todo eran mentiras mentiras con un propósito ¿cuál? el de infundir temor pero además ¿qué cosa? desánimo desánimo no es que yo si yo sigo asistiendo entonces fíjate que no sé qué y que no sé cuánto si yo y muchas de esas cosas aquí están vemos claramente ¿cómo podemos esto aplicarlo a nuestra vida? el mundo amados hermanos el pecado que mora en ti y además Satanás siempre van a estar escúcheme bien siempre van a estar intentando detener la obra de redención que Dios está haciendo en ti llegas a la casa tu esposo que no es cristiano y dice oh y eso que eres cristiano mira ¿y cómo te portas? oh pues mi esposo me trata así ¿qué está queriendo el enemigo? desanimarte si me contactan la idea siempre va a ver esto van a intentar que tú te desanimes o que tú te atemorices y dejes el plan de Dios para tu vida porque es lo que vemos aquí con Nehemias es lo que querían que el plan de Dios se truncara y tú sin saber cuáles serán los resultados puedes desanimarte o de repente entrar en temor y detener esa renovación que Dios ha empezado el enemigo va a tratar de atemorizarte de diferentes cosas con el propósito que tú no sigas avanzando sino que tú te detengas eso que quede bien claro hermanos debes recordar esto y debes confiar en que la última palabra no lo tiene Satanás sino que la última palabra y sobre todo el propósito es de Dios para tu vida diaria a veces le creemos más a las cosas que pueden venir pero debemos confiar en Dios debemos perseverar en la oración y en la obediencia para poder vencer el temor y el desánimo no hay otra manera no hay otra forma vemos aquí Nehemias oraba siempre oraba oraba iba a responder y oraba venían a decir una cosa y oraba porque es en esa oración que nosotros tendremos paz y respuesta de parte de Dios a veces queremos hacer todo muy rápidamente pero nos olvidamos de algo importante de algo valioso que Dios sigue estando en control absoluto de todas las cosas la estrategia de la oposición puede variar de diferentes maneras diferentes tipos de acuerdo a las circunstancias aquí por ejemplo en el versículo 9 dice solo trataban de intimidarnos creían que podrían desalentarnos y detener la obra de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca acaso Neemías tenía tanta fe no él le creyó a Dios simplemente después de habernos contado hermanos lo que la oposición directa que encontró en el capítulo 4 que ya hemos desarrollado anteriormente Neemías ahora nos narra como Zambalad y Tobías cambiaron su estrategia una y otra vez aun cuando la muralla estaba terminada no fue siempre la misma recuerden que primero Tobías y Zambalad lo que hicieron es atentar en contra de su orgullo quería decir ah mira si tú construyes eso las zorras cuando pasen lo van a derribar esos muros querían lastimar su autoestima recuerdan que estábamos platicando sobre eso pero ahora no ahora van de otra manera porque la obra sigue estos hombres eran gobernadores de las provincias que estaban vecinas ahí y no querían ver a un gobernador independiente ahí en Jerusalén como es posible vienen a levantar esto y van a ver otro gobernador no no y en este pasaje Neemías nos cuenta cuatro estrategias indirectas que ellos intentaron número uno orgullo la reunión que 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 descrito en el versículo uno al versículo cuatro tendría la apariencia de que estos gobernadores o decían no no yo creo que finalmente hemos aceptado a Neemías daba la intención o la impresión de que ya lo habían aceptado como gobernador de Jerusalén y lo único que ellos querían era tener una junta de gobernadores entonces Neemías podría decir uff por fin finalmente no ya me aceptaron soy parte del grupo de gobernadores pero hubiera salido a relucir que cosa el orgullo que está muy listo a salir muy presto a salir en el corazón pero Neemías no se dio a ese orgullo no se dio a esa tentación mejor dicho no a esa tentación de orgullo porque también esta reunión que iba a tener con los otros gobernadores podría haber sido atractiva porque quizás abriría las puertas al libre comercio que Jerusalén estaba en cenizas no estaba destruida en ruinas y recién se estaba levantando y lo que más quería eran divisas vamos a decir para que entre y haga un comercio fluido entre todas las provincias el comercio lo necesitaba desesperadamente Jerusalén pero saben que pero Neemías confió en Dios más que en los hombres para su sustento no se dio a la tentación del orgullo y confió en Dios por eso es que no se fue a reunir en segundo lugar vemos también la mentira aquí hay una carta escrita disponible para que todo el mundo la leyera porque era una carta abierta dice la Biblia como cuando lo leímos y decía que Neemías no quería ser gobernador de Jerusalén bajo el gobierno de Atarjerjes sino un rey en su contra imagínense que tremendo hubiera sido esto para Neemías porque fue Atarjerjes el rey que le había dado todas las facilidades para que Neemías fuera llevara cosas llevara la madera todo lo necesario para reconstruir y ahora que se escucha esa noticia de que de que Atarjerjes perdón de que Neemías iba a ser gobernador y no iba a depender de Atarjerjes muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas cosas es que en Facebook están diciendo esto de mí y ahora no confías en Dios en alguna oportunidad un grupo de pastores comenzó a hablar mal de mí y yo hablando con otro pastor de mucha experiencia yo me sentía muy mal porque todo lo que se estaba diciendo pues era cosas negativas siendo infundios levantando falsos y me sentía muy triste y estaba platicando y dije pues me gustaría ir a platicar con ellos y me dijeron ¿y tú crees que lo vas a detener? si ellos es su costumbre hacer las cosas porque a veces el hombre el ser humano cree que señalando a otro yo soy más espiritual porque yo lo estoy señalando a la otra persona me dijo no hagas nada confía en Dios esa fue la la respuesta que me dio no hagas nada confía en Dios si tú delante de Dios no hagas defraudado los hombres pueden decir y solos van a callar porque Dios duele hermanos pero dije le voy a hacer caso y no voy a decir nada no los voy a ir a decir porque están diciendo cosas por el estilo yo no pensaba pelear solamente ir aclarar las cosas pero no decidí confiar en Dios seguir el consejo y evidentemente hermanos Dios obró y hasta el día de hoy sigue obrando a veces creen que cuando una persona se calla es porque es tonta no, no yo soy de mis derechos yo soy de acá para que conozcan a los regios como somos Dios puede pelear por los regios también porque ya traemos eso de regios no, ese orgullo quien nos va no, no, no pero Dios es poderoso muy poderoso imagínense ustedes que hubiera tenido su Facebook a Tarjerges y hubiera visto que Neemías se quedaba revelando ustedes se imaginan el tremendo problema que se hubiera metido que Neemías estaba aprovechando de él y que ahora comenzaba una rebelión ustedes se imaginan todo esto pero todo eso era confabulación ¿para qué? para poder meter miedo si se dan cuenta como maneja ¿por qué? porque Neemías estaba encargado ¿de qué? de la renovación de poder levantar aquellos muros caídos número tres pecado había amenazas de muerte que le obligaban a romper esas reglas del pacto ¿por qué? usted recuerda leímos que Semaías el falso profeta había sido comprado por Zambalad y por Tobías porque querían que Neemías cumpliera la ley que Dios había establecido en el capítulo 18 del libro de números en el versículo 7 que dice este pasaje dice que solamente los sacerdotes pueden entrar al lugar santo pero este falso profeta Semaías él quería no, no hoy te vienen a matar entra al templo y ven ahí va a estar escondido cuando él no podía hacer eso pero quería hacerlo ¿para qué? para que pisara el palito y pudiera caer en pecado si Neemías hubiera hecho eso ese consejo absurdo esto ¿saben qué? hubiera tirado por los suelos su reputación delante del pueblo de ser un hombre temeroso de Dios muchas veces nos importa más nuestra reputación que la reputación de Dios ten cuidado de eso no es te importa poco la reputación de Dios pero más tu reputación es la más valiosa la más importante realmente ¿tú crees que tiene que ser así? el orgullo siempre sale a flote como les he dicho en alguna oportunidad el orgullo hasta se disfraza de humildad el orgullo tiene tantos disfraces necesitamos entender necesitamos comprender esta gran verdad que lo más valioso es que nosotros podamos cuidar la reputación de este Dios santo y tan extraordinario sus enemigos podrían decir míralo y eso es su líder tan cobarde se va a esconder le teme más a los hombres que a Dios se dan cuenta como hubiera caído la reputación de Nehemias pero también la reputación de Dios no pues su Dios no es tan bueno como para que pueda hacer algo en cuarto lugar fíjense ustedes todas estas cosas es para poder entrar meter desánimo y temor cuando estamos en un proceso de renovación lo cuarto que puede levantarse un conflicto interno cuando leíamos el pasaje vemos que prácticamente había una rebelión de judíos los que eran más fieles a otros gobernadores era el liderazgo de ahí de Jerusalén y que habían hecho los líderes de ahí habían emparentado con Tobías habían hecho lo que nunca tendrían que haber hecho que habían hecho incumplir la ley de Dios y ahora ellos querían que Tobías tuviera más poder en Jerusalén que el mismo Nehemias es lo que nosotros vemos porque iban y a Nehemias y decían mira es que Tobías finalmente es muy buena onda y él hace esto y es aquello y por su pueblo y comienza a contar todas entre comillas las cosas buenas que hacía Tobías y eso querían poner dentro de Jerusalén y tal vez de repente al contrario y tú Nehemias mira lo que has hecho ni siquiera terminó el muro y ya se imagina cuando uno está en esta situación lo que menos quiere es recibir ese tipo de cosas y como dicen si así son mis amigos ¿para qué quiero enemigos? eso estaba pasando con Nehemias no sé si usted se percata a fin de que de infundir temor y desánimo para que la reconstrucción no continúe es importante destacar esto que después que los muros estén terminados no significa que la oposición termina no, no, no la oposición va a continuar siempre va a querer aplastarnos siempre va a querer meter desánimo siempre va a querer meter temor de no seguir avanzando ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? bueno las estrategias de este mundo que Satanás gobierna son diversas son variadas nosotros amados hermanos debemos comprender las artimañas del enemigo como dicen segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 para que Satanás no se aproveche de nosotros pues no ignoramos sus artimañas o maquinaciones dicen Reina Valera ¿cuáles estrategias del enemigo podrían tener éxito en tu vida? comienza a pensar ¿qué circunstancias de tu vida actual te pueden hacer caer en el orgullo de confiar en tus propias fuerzas? comienza a pensar en eso ¿qué mentiras tú estás creyendo o te están diciendo sobre ti que te afectan en tu renovación? comienza a pensar en esas cosas ¿te preocupa la muerte de tu economía de repente que se venga abajo? ¿te preocupa de repente de tu negocio? ¿te preocupa la escasez que puedas llegar? ¿te preocupa de repente demasiado las relaciones familiares? son buenas las relaciones familiares pero te preocupa en exceso ahora es que si sigo yendo a la iglesia es que ya todos mis amigos me van a dejar de hablar y me van a bloquear en el Facebook y también en el WhatsApp ¿te preocupa tanto eso de poder seguir siendo renovada por Dios? ¿qué es lo que te preocupa? ¿qué es lo que estás metiendo temor y desánimo muchas veces? comienza a analizar ¿qué es lo que está deteniendo muchas veces o que quiere detener tu proceso de crecimiento? para poder nosotros mantener nuestro enfoque hermanos en medio de las variadas pruebas debemos perseverar nuevamente lo digo en oración y en obediencia hacia Dios ¿qué es lo que 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 en oración y en obediencia hacia Dios no en obediencia a lo que otros digan? este pastor cuando me recomendó no puedes hacer gran cosa con los demás quédate calla y confía en Dios pero ora también no para que Dios lo condene ora para que Dios pueda sanar todo aquello que de repente traes en tu vida en tu corazón y perdónalos Dios yo sé que duele me dijo pero tienes que perdonar porque si no jamás podrás enseñar sobre el perdón y lo hice fue triste para mí fue doloroso era algo muy muy porque nunca jamás en mi vida pensé que otro pastor pudiera difamar a otros pastores pero así fue pero Dios nos ayudó es lo más importante hermanos cuál es la respuesta a la oposición cuando se levanta esa oposición cuál debe ser nuestra respuesta sabe cuál debe ser nuestra respuesta perseverar en la oración y en la obediencia dependiendo de Dios no te necesitas otra respuesta esta es la respuesta perseverar en la obediencia y en la oración o en la oración y la obediencia como quieras versículo 16 ahí estamos en 616 eso es interesante fíjese como dice cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios cuando los que se oponían cuando los que querían que entres en desánimo vean que tú has sido renovado por el Señor y que tu vida ahora es una vida que agrada a Dios dirán mire yo lo conocí y ahora si lo veo un cambio realmente genuino y ahora sé que sin Dios no hubiera estado con él o con ella no hubiera sido posible ahora si vamos a ver que hizo Nehemias al enfrentarse a esta situación a esta tentación esto ya lo comenzamos a ver de hecho en el capítulo 4 con los ataques que sufrió directos y acá continúa igual con estos ataques indirectos no eran directos ahora eran indirectos si usted se da cuenta no pero en resumen podemos ver que cosa una total y absoluta dependencia de Dios él jamás escúcheme bien él jamás pensó que podía vencer jamás pensó que era suficiente para vencer a estos enemigos él no confió en su capacidad en su sabiduría él no confió en su padrinazgo en sus palancas ni en su trabajo él no confió en su liderazgo él solamente confió en su Dios y podemos ver esto en tres situaciones número uno Nehemiah siempre ora en los momentos claves cada vez que hay una situación lo que hace es orar vemos a Nehemiah orar sabe en este libro de Nehemiah sabe cuántas veces lo vemos que ora Nehemiah 11 veces son las que menciona tal vez oró más desde luego pero por lo menos aquí en este libro que no es grande 11 veces en 11 ocasiones se ve y la narrativa nos muestra que oró y aquí lo vemos en el versículo 9 y en el versículo 14 en el versículo 8 es el que está descifrando los planes malignos sin embargo se pone en las manos de Dios y fíjese lo que dice solo tú puedes fortalecer nuestras manos para que perseveremos y terminemos y terminemos la obra está dirigiendo hacia Dios desde luego y en el versículo 14 también debemos orar y poner todo en las manos de Dios esa es la manera de responder cuando hay ataques es la manera de responder cuando vienen no estas situaciones que nos apremian y nos quieren desanimar no es publicarlo en el Facebook y lanzar indirectas no es orar y obedecer a Dios no es desahogarte en el Facebook es desahogarte en la presencia de Dios entonces lo primero que hace Nehemias lo primero es orar en segundo lugar Nehemias confía en que los planes de Dios son siempre los mejores en el versículo 14 Nehemias está solo con Semaías un falso profeta que había sido pagado por los enemigos de Dios por Zambalat y Tobías y estando frente a frente los dos solos no hubiera sido el momento perfecto el momento idóneo tanto para matarlo o para juzgarlo y decirle tú eres un mentiroso si o no pudo haberlo hecho claro era el enemigo de Dios y él era el gobernador era la cabeza pudo haberle dicho tú eres un enemigo de Dios y pudo haberlo matado sin embargo Nehemias sabe que la venganza viene del Señor él sabe que la venganza viene del Señor y lo que hace es lo deja en sus manos dice el versículo 14 Dios mío recuerda las intrigas de Sambalat y Tobías recuerda también a la profetisa Nadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme entonces número uno Nehemias ora número dos Nehemias confía y número tres Nehemias persevera en la obediencia vemos en el versículo 12 que lo más importante para Nehemias es no pecar no tanto para salvar su vida sino para honrar sobre todo a Dios mire el versículo 12 dice y es que me di cuenta de que de Dios no lo había enviado sino que se las daba de profeta porque Sambalat y Tobías lo habían sobornado él conoce las escrituras conoce lo que está bien conoce lo que está mal y aunque en esta ocasión lo que está mal pareciera ser lo más razonable humanamente hablando Nehemias decide obedecer a Dios y es así como él pudo completar el plan de Dios y vemos hermanos que aunque los muros estaban construidos cuando seguimos avanzando al capítulo 7 versículo 1 al 4 él sigue luchando pero también sigue confiando en varones que temían a Dios y no en personas de influencia él sigue confiando sigue necesitando la perseverancia a pesar de que los muros se habían terminado ya en el versículo 15 del capítulo 6 la posición no se acaba nunca se va a acabar se terminan los muros y la posición continúa ¿por qué? por una razón porque el enemigo hasta que llegue la redención final va a intentar destruir al pueblo de Dios él nunca deja de intentar destruirnos lo va a tratar de hacer de una manera lo va a tratar de hacer de otra manera va a usar agentes externos pero aún gente dentro de la iglesia y esto ¿cómo se puede aplicar a nosotros? debemos recordar algo importante debemos recordar algo que Jerusalén la que se estaba reconstruyendo no era la última ciudad de Dios no esta Jerusalén de Nehemias no es la Jerusalén eterna no es la nueva Jerusalén nosotros tampoco estamos viviendo en ese mundo perfecto donde vamos a vivir un día a la presencia de Dios todavía no estamos en la ciudad que deberíamos estar la última ciudad a la que vamos a vivir es la que ahora él está construyendo aquella ciudad comprada con su propia sangre del último y perfecto cordero de Dios donde todos los habitantes tienen ese ingreso a la presencia de Dios por medio del último y perfecto sacerdote en esa ciudad ya no habrá oposición no habrá no habrá más enemigos de Dios no habrá más pruebas no habrá más dolor no habrá más lágrimas porque el último y perfecto templo estará en medio de esta ciudad pero de momento escúcheme bien de momento seguimos en este mundo que quiere destruirnos de una o de otra manera y que tenemos que hacer debemos perseverar en oración debemos perseverar en obediencia y debemos perseverar en dependencia de nuestro salvador aún no hemos llegado a nuestro hogar aquí todo es temporal